Sí, bueno, yo espero poder aportar de saco, porque ustedes son eruditos en la materia, así que poco es lo que yo les puedo agregar. Lo que yo les quería contar un poco es la experiencia que estoy llevando adelante en las universidades con respecto a la medalla, ¿no es cierto? Y mostrarles unos proyectos que presentamos al Fondo Metropolitano de las Artes y a Mecenazgo para ver qué les parece a ustedes y qué aporte podemos hacer entre todos para que no quede en una iniciativa individual. Esa era la idea de venir a mostrarles, de explicarles y aceptar la invitación, porque de verdad, no lo digo como falsa modestia, yo soy un novato en el mundo de la numismática, lo que a mí me interesó siempre es coleccionar, coleccionar medallas y en relación a lo que yo me fui estudiando, que hice una carrera de grado de letras, pero después hice todos los posgrados sobre arquitectura en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. Entonces fui juntando medallas relacionando con los temas que fui estudiando, de manera tal que si tengo alguna erudición, no es propiamente de la numismática de la medallística, sino que la medallística la utilicé como herramienta auxiliar para hacer los estudios, cuando en un edificio ya no existe más, ver proyectos alternativos que hubo, ejemplo la Casa de Gobierno de la ciudad que hay en Mendoza Capital, que hubo otros proyectos que lo tenemos en la medalla y no lo tenemos en el edificio, por decir un ejemplo. Entonces, a medida que fui avanzando en la carrera, en la maestría, en la especialización en arquitectura, me fui tomando la medalla como herramienta auxiliar. Y después, como bien vos decís, hace un par de años terminé un doctorado que es sobre arquitectura religiosa, de manera tal que también la medalla me ayudó mucho para poder entender algunas fuentes estilísticas de la arquitectura de los salesianos y después de otros arquitectos argentinos que trabajaron en Buenos Aires, que es de lo que hablé ayer justamente con los salesianos, que lo subí al Facebook y ahí se armó una polémica. Me empezaron a hablar, hablé de arquitectura religiosa y me hablan de cuestiones anticlericales. Bueno, mi enfoque no es un enfoque confesional que voy a andar convenciendo a la gente que sea católico o evangelista, sino de arquitectura religiosa. Bueno, entonces eso es lo que les quería mostrar. También me gustaría contarles que yo vengo de una pequeña universidad, me informé de la Universidad de Buenos Aires, pero estoy de una pequeña universidad que es el Instituto Universitario de SEADE, que es donde vamos a salir mañana a hacer la visita por los monumentos de Fioravanti y demás, que por supuesto que están invitados si llegaran a tener tiempo. Esta universidad tiene un origen en economía. Mira, ellos presentaron el primer MBA en Argentina en el año 78 y es de raíz liberal, digamos, que para la gente de mi rubro, del ámbito intelectual, así artístico, es medio que siempre peyorativamente se habla del neoliberalismo. Pero para mí es un gusto poder estar en este ámbito porque es una rareza, con un instituto universitario. Me esté financiando cuatro viajes al exterior, tres viajes al interior, todo para hablar de medallas, de cuestiones que a ninguna universidad privada le importan porque lo que promueven son carreras que le interese a la gente como abogacía y demás. Quería explicarles, ¿no? Y esta universidad tiene una filosofía, bueno, que vamos a salir mañana, como les digo, a hacer, damos muchas clases públicas, ¿no? Por ejemplo, en el Monumento Avellaneda es un lugar que siempre voy con alumnos, ¿no? Y mostramos las medallas y mostramos el monumento en sí mismo. Entonces hacemos una especie de clase que tenga muchas idas y vueltas para tratar de introducir a la medalla y a la numismática en el aula universitaria, que es algo que estoy tratando de hacer de hace unos 15 años, 20 años. Además, los autores de estos monumentos, Fioravanti, Vigatti, han sido profesores de mi padre, que es graduado también del apriliano Puerredón. Entonces ellos, yo de chico fui frecuentando sus talleres, no tanto de Vigatti y Fioravanti, que por razones de edad yo era muy niño, pero sí sus discípulos. Por ejemplo, Antonio Pugía, recientemente fallecido, es también autor de medallas. Bueno, yo iba de chico como una visita familiar y después, bueno, uno queda impregnado de esas cuestiones, ¿no? Entonces, un poco quería hablarles de, primero introducirles de dónde vengo, ¿no? Una universidad que para muchos filosóficamente, bueno, responde a las ideas del liberalismo, de la filosofía liberal, no solo la economía liberal, sino la filosofía liberal de considerar que desde, no desde la revolución industrial, sino desde la prehistoria hay un mercado donde hay gente que ofrece y otro que demanda servicios. Entonces, yo ahí hago una introducción que les voy a dejar por si ustedes quieren ver lo mejor escrito, ¿no? Donde esa filosofía liberal, en mi caso, bueno, que poco a poco me fui aprendiendo en los libros, digamos, en el contexto teórico, en realidad yo lo viví un poco en la calle cuando iba a los remates y a las subastas con mi padre. Por ejemplo, creo que tengo una... había puesto unas imágenes de una subasta en la avenida del trabajo al lado de Ciudad Oculta, que íbamos siempre con mi padre y a un subastador que se llamaba Belardo, subastaba antigüedades de todo tipo, mi padre compraba muebles, me acuerdo que tenía un Fairland antiguo que lo estacionaba dentro de la Ciudad Oculta, y me parece importante esta cuestión del liberalismo de calle, callejero, ¿no? Porque ahí me di cuenta que no hay otra... un mercado más transparente que una subasta transparente y que, más allá de que muchos de ustedes no compartan el ideario liberal, saben que una subasta transparente, en donde hay un subastador y en donde no hay lo que llamaban en aquella época grupíes, es el mejor ejemplo del liberalismo, ¿no? El liberalismo este de calle, donde una medalla, una pieza, vale por lo que la gente esté dispuesta a pagar. Digamos que en ese sentido, cuando le dije al rector de la universidad que iba a venir acá, le dije, voy a hablar un poco de los principios del liberalismo de calle, no el liberalismo teórico de los economistas que la gente odia, sino de que todo coleccionista sabe que el justo y precio es el que está dado en el mercado del arte y por lo que la gente esté dispuesta a pagar. Entonces, el Estado vendría a ser el subastador, ¿no? Algunos de ustedes que lo he visto fugazmente, el Estado transparente es el neutral, ¿no? El que interviene tanto de un lado como de otro. Bueno, eso es aclarar de dónde vengo. Bueno, con respecto a la periodización de la medalla moderna, que es lo que yo trato de enseñar cuando explico, empezamos con una periodización que fui preparando, muchas veces en base a todos los trabajos que he hecho en cuanto a la arquitectura religiosa o fúnebre, ¿no? Donde los periodos de la historia del arte no son exactamente los periodos europeos, porque ustedes saben que el cementerio, el cementerio público, es una invención moderna que empezó recién en el siglo XIX. De manera que, en cuanto a historia de los estilos, tenemos que partir de los estilos del siglo XIX, que el otro día en Ituzaingolo se apliqué a la historia de la medalla y que a la historia de las plaquetas conmemorativas, perdón, y que con respecto a la medalla también podríamos hacer una periodización interesante en vistas de escribir una historia de la medalla moderna, que nunca vamos a poder hacer una obra tan notable y tan importante como la de Cugnetti, que llega hasta 1880, pero se hace necesario abordar la medalla moderna para poder difundirla, hacer una síntesis, ¿no? Porque la proliferación de medallas en los primeros años del siglo XX hace imposible poner todo, pero sí hacer una periodización para después poder difundir estos grandes momentos de la medalla, ¿no? Yo lo que quería, lo que venía a hablar justamente es a señalarles que estamos en una época en donde la medalla moderna requiere un estudio sistemático, una periodización, donde también podríamos hacer estudios estadísticos de ver en qué momento hubo una proliferación de obras, en qué momento hubo retracción, y a medida que fuimos haciendo ese intento de periodización nos dimos cuenta de una cosa que ustedes ya saben, pero como también estamos grabando un video para la gente que no sea tan docta en materia de numismática, también le puede servir, es que los periodos donde en la Argentina predominaron las ideas ilustradas, las ideas liberales, la prosperidad de nuestro país, coincide con los periodos donde prosperó la medalla, ¿no? Y esto es muy fácil de demostrar. Bueno, acá me atrasé las... Quería mostrar dónde fui las primeras subastas donde aprendí ese liberalismo callejero, donde un producto vale por lo que la gente esté dispuesta a pagar, de manera que mi liberalismo no es de SEMA, ni de las grandes escuelas, universidades privadas, sino de la calle, ¿no? Bueno, les decía, los periodos más notorios en el ámbito de la medalla fueron los de la prosperidad de nuestro país, no sólo la generación del 80, que ustedes saben que... No quiero caer en novedades porque todo... Además, teniendo un especialista en Mitre, son cuestiones que ustedes saben, que los primeros historiadores, bueno, eran numismáticos, ¿no? Y que justamente, además de Mitre, remontándonos mucho más atrás en el tiempo, ustedes también saben que la primera colección de arte que entró a la Argentina fue una colección de medallas griegas que compró Rivadavia siendo ministro de gobierno, en Francia, ¿no? Que está muy documentada la correspondencia con respecto... Incluso en los viejos católogos del Museo de Historia... Museo Histórico Nacional estaban hasta los muebles. Después, la medalla fue perdiendo protagonismo, eso quería llegar. Que en otra época, la medalla no estaba sólo presente en la acuñación, sino que estaba muy presente en los museos, en todos los reservorios que había obras de arte, la medalla era un capítulo importante. Hace un par de años me pidieron del Museo Nacional de Bellas Artes que haga como una especie de... que comente de qué me parecía una colección de medallas que se le ofrecía al museo, porque no tenían mucha idea de cómo si valiera la pena adquirirla, para que se den una idea que el Museo Nacional de Bellas Artes tiene los especialistas más rigurosos de nuestro país, pero sin embargo en el ámbito medallístico, incluso numismático, porque hace un par de años fue una muestra de De la Cárcova y las medallas que estaban expuestas confundían Carlos de la Cárcova con Ernesto de la Cárcova. Yo le expliqué... Claro, confundía, porque para ustedes es fácilmente ver la geometrización de la anatomía de Carlos de la Cárcova y toda la cuestión romántica de Ernesto de la Cárcova. Pero sin embargo, había una experta que escribió una cincuentena de artículos y libros que no conocía este tema, sin embargo. Entonces hay mucho para trabajar. Bueno, les decía que los momentos... No sé si les puede resultar útil esto que estoy diciendo... Bueno, ¿qué van a decir? Bueno, les decía que los momentos de gran prosperidad en nuestro país, empezando por la época de Rivadavia, según la óptica liberal, porque nosotros venimos de una docena de años que estos personajes eran malas palabras, pero según la óptica liberal, la época de Rivadavia, la época de la generación del 80, y después ya en el siglo XX, que es lo que a nosotros nos interesa, la medalla moderna, que le llamamos al periodo que no trabaja Cuñetti, sino de 1880 para acá, la medalla moderna vuelve a resurgir en gobiernos que también, el gobierno de Marcelo Tealvear fue un gran promotor de los monumentos públicos, de las medallas, y después viene un periodo que, bueno, a mí me gusta siempre llevar la contra con lo que estudio, porque si no, para decir siempre lo mismo, para eso, para hablar de peronismo, para hablar de, digamos, de todo lo que la historiografía ya nos tiene un poco saturado, ya tenemos mucho material útil. Pero a mí me interesan esos huecos que hay en la historia, por ejemplo, la llamada, o bien o mal, llamada década infame, que no se ha estudiado tanto porque la gente, los chicos jóvenes, historiadores, se vuelcan al peronismo, o a los 60. No, voy a todos los congresos que van, son todos los 60 y los 70. Bueno, entonces yo trabajo la década, mal llamada década infame, a mi parecer, porque no solo estaba el fraude patriótico, sino que había un auge de movimientos como el socialismo, un liberalismo conservador notable, y ahí también una gran producción. Incluso un opositor a Marcelo Tealvear, bueno, primero aliado porque fue su ministro, pero después lo metió preso, Agustín Pejusto también fue un periodo muy, tal vez el último periodo próspero, importante para la medalla moderna, la época de Agustín Pejusto, porque hubo muchas medallas que se acuñaron, se inauguraron muchos monumentos, y bueno, en el mundo de la medalla tenemos los grandes medallistas, justamente en esos años que van del 30 al 45. En el caso de Irurtia ya venía de antes, pero si vemos la obra de Alberto Lagos, la obra de Alfredo Vigatti, de José Fioravanti, y Luis Pardotti, que es el que lo sobrevivió a todos, conjunto con Fioravanti, fue un momento de esplendor de la medalla, hasta que bueno, después vienen los años 50, viene no solo el peronismo que va a tener otra parafernalia publicitaria, sino que llega al auge de los medios audiovisuales, entonces ya inaugurar monumentos, inaugurar, repartir medallas, medio que era obsoleto, porque ya estaba la radio, después va a venir el cine, la televisión, más tarde, entonces los políticos de entonces aprovecharon estos medios audiovisuales y la medalla entró en declive, ¿no? Bueno, por supuesto que el gran momento de la medalla se va a terminar, yo estaba pensando en grandes artistas y científicos que a partir del año 46 dejaron de trabajar y dejaron de producir, son muchos, si nos ponemos a ver, ahora que hay un clima de más libertad, se puede explicar esta cuestión, ¿no? No solo Bernardo José, que alcanzó el premio Nobel y fue perseguido en esa época, sino también artistas, ¿no? artistas notorios, como que fueron grandes medallistas, dejaron de producir a partir de la segunda mitad de los años 40 y todos los 50. Bueno, entonces lo que les estaba señalando, estos autores medallistas, que también yo veo las fotos y me conmueve, porque muchos de estos personajes, algunos los conocí personalmente desde mi infancia, al Gato Dumas, que me abrió la colección de su abuelo, Alberto Lagos, ¿no? que también una de las primeras medallas de Alberto Lagos es un asilo de ancianos, ¿no? Creo que Martín Rodríguez, si mal no recuerdo. Bueno, en ese sentido, ustedes como son coleccionistas, también hay que hacer notar que Alberto Lagos era un gran coleccionista, ¿no? Cuando pude entrar a la casa de la hija, gracias al Gato, vi que él coleccionaba vasos griegos, ¿no? Vidrio, el vidrio, perdón, vidrios griegos, que es dificilísimo por el estado de fragilidad que tenía, pero como era un gran cocinero Alberto Lagos, además de medallista, ustedes seguramente conocen la famosa anécdota que contaba Gato Dumas, que cuando hacía banquetes, el abuelo de... Ahí está la famosa foto de Alberto Lagos junto con su nieto chico, con Gato Dumas chico, los mandaba orinar al fondo a las esculturas para que el amoníaco acelere la pátina de las esculturas. Bueno, esa es la anécdota que es un poco remanida, ¿no? Para el Gato. Bueno, Alberto Lagos, gran medallista de estos años que decimos los últimos años de esplendor de la medalla moderna, ¿no? Donde pude ver también medallas ahí en Carmel, ¿no? Donde fue el triste crimen de los García Belsunce, él vivía ahí con la última esposa y tenía todo un pabellón con la colección de esculturas y medallas de Alberto Lagos. Impresionante. Me quedó grabado esa visita y de las colecciones particulares de Alberto... Las inquietudes particulares de Alberto Lagos. Herreraje colonial, vidrios griegos, en fin. Con respecto a Bigatti, que estuvimos hablando acá con la doctora sobre el catálogo que también tiene medallas que no están catalogadas acá, como me ha mostrado, muy interesantes las medallas que acabo de ver. En este intercambio, estas seis medallas, acá la doctora señala que hay que corregir este catálogo. Alfredo Bigatti también es interesante porque va a marcar ese último auge de los monumentos y de las medallas, ¿no? Y lo que resulta interesante de estos autores es que son autores que no están ni en el pasado romántico, historicista, académico, pero tampoco en la vanguardia. Digamos que están en un espacio de transición entre lo que es la estética de Lola Mora, de Correa Morales, la estética ya obsoleta, digamos, del siglo XIX, pero tampoco llegan a ser escultores o artistas abstractos. De manera que están en ese campo, en esa intersección entre lo antiguo y lo nuevo, que nos dan una nueva figuración, una figuración basada en lo geométrico. En la arquitectura vendría a ser el Art Deco, ¿no? Es interesante verlo desde ese punto de vista. Bueno, en el encuentro de Ituzangó empecé a explorar otro campo interesante para ver, que para mí tiene que es incumbencia de ustedes. Esto es como los sindicatos, a ver quién se hace cargo de un nuevo formato que para estudiar, ¿a quién corresponde? ¿Hay que armar otro centro? Bueno, en los sindicatos hay dinero. En estas cuestiones no sé si va a haber una pelea de quién se hace cargo de un nuevo formato. Bueno, la placa funeraria que hay que estudiar, porque como bien acá estábamos conversando con la doctora, no había, ni siquiera la Fundación Fornar Bigatti saben las placas que tiene Bigatti en el cementerio de la Recoleta y hay otros autores impresionantes, ¿no? Por ejemplo, si es para andar buscando polémica, los monumentos políticamente incorrectos que hay en la Recoleta son bárbaros, por ejemplo, Riganelli con el monumento a golpe del 30, Fioravanti con el monumento a golpe del 55, Carlos de la Cárcoba que participó de la tumba de Aramburu junto con Alejandro Bustillo. Interesante investigar iconográficamente esas cuestiones, ¿no? Bueno, avanzando, acá están las placas de Bigatti que este trabajo lo voy a presentar en Bolivia, que es interesante desde el punto de vista de la medalla. ¿Cómo compiten en un mismo monumento funerario dos escultores distintos? Entonces está la competencia entre Perlotti y Fioravanti en el mismo monumento, ¿no? Uno con una estética de un modo, otro con otro. Y enfrente, la verdad de frente, está Bigatti homenajeando al primer escultor argentino, es apasionante, a Correa Morales, ¿no? El que se considera el primer escultor argentino. Entonces ese es el trabajo que voy a llevar al próximo encuentro. Pero bueno, no la quiero hacer larga, sino quería llegar un poco, me voy a saltar un poco a Fioravanti, que ya lo vamos a ver mañana quienes de ustedes quieran venir. Quería referirme al punto a lo que he venido, es a mostrarles, digamos, las ideas que estuve presentando para poder difundir a la medalla. Porque en realidad, la última parte de este trabajo era señalar que si bien, bueno, estamos convencidos por lo general, los coleccionistas o los que juntamos cuestiones antiguas, que estamos dispuestos a pagar un precio si la subasta es transparente, que iremos en un liberalismo de calle, aunque muchos de ustedes no se sientan liberales y sean socialistas, peronistas, lo que sea, en un liberalismo de calle que es el de la subasta. Hay un problema muy grave que está aconteciendo en el mundo de la medalla, por lo que yo empiezo a ver. Les muestro mientras otros medallistas famosos que ustedes conocen, ¿no? Pero pocos conocidos por la gente en general, como Riganelli, que es un escultor de la calidad de Bigatti, para mi gusto, ¿no? Bueno, les decía que tenemos un problema, ¿no? Bastante grave. El último auge de la medalla me parece que fueron los 70, fines de los 70, cuando, por ejemplo, se organizaban certámenes, por ejemplo, el famoso certamen de Trapiche, ¿no? Y después se acabó. A lo sumo, a Isla, como por ejemplo, Antonio Oriana, con esta medalla que acuñó de Quinquela Martín, que después hizo el monumento ahí en la Vuelta de Rocha, pero, digamos, en la actualidad, me parece que es una especie de extinción. Pero yo quería hablar justamente de esta cuestión, ya que hablamos de mercado. Todos nos alegramos, bueno, por lo menos yo, que soy medio un coleccionista codicioso, que busco pagar lo menos posible por una pieza que me interese. No quiero pagar mucho porque quiero comprar lo más posible con mi escasez de presupuesto, ¿no es cierto? Pero ahora estamos viviendo un momento muy dramático que es que no hay demanda. Entonces, al no haber demanda, no hay oferta porque nadie se va a interesar en ofertar y no hay mercado. Entonces, lo que en otra época, para nosotros, nos hubiera dibujado una sonrisa, que esa pieza no la quiera nadie y salga por la base, o menos que por la base, ahora estamos en una situación mucho más dramática, que el mercado de la medalla tiende a desaparecer porque ni siquiera hay interesados. De manera tal, que este problema, que no es solo de Argentina, hace dos meses estuve en un congreso de historiadores del arte, porque yo soy miembro del Comité Español de Historiadores del Arte, y fui a Burgos, como nos reunimos todos los años, y ninguna exposición de las 400 ponencias que había ahí era de numismática ni de medallística. Entonces, todos ustedes seguramente tendrán sus trastornos obsesivos compulsivos. Mi problema era que necesitaba llevarme algo, traerme algo. Entonces, me fui a Lisboa, que es una ciudad que, gracias a esa larga época de Salazar, le dieron mucha importancia a la medalla. Entonces, hay una tradición de la medalla importante. Entonces, yo había estado otros años, cuatro o cinco años en Lisboa, me fui a Lisboa por dos razones, para ver los locales de amigos que venden medallas y para ver el gabinete de medallas de la colección Gurekian, que es un petrolero armenio que dejó una fortuna en obras de arte en Lisboa. Es el museo más importante de Portugal, es privado. Y tiene un gabinete de medallas importante. Entonces, bueno, me hice los 700 kilómetros, post devaluación, más o menos por ahí, que ya no era tan simpático andar pagando, porque ya estamos pagando preseuro. Entonces, me fui de Burgos a Lisboa y, bueno, la sorpresa fue que los que vendían medallas ya no había más, ninguno, no quedó nadie, limpio todo. Y los libreros anticuarios, porque uno tiene otros vicios secundarios también, los libreros anticuarios están desapareciendo. Todos están con bandos en las vidrieras que dicen, vamos a desaparecer porque el turismo está... Igual que pasa con la gente que vive en los cascos históricos, que como está Airbnb, Airbnb, es el alquiler de habitaciones, bueno, ha disparado el precio de los alquileres. Y entonces entré a hablar con un par de libreros y me dicen, no, los numismáticos los que vendían medallas se fueron, porque no entra nadie y hay que pagar alquileres imposibles. Entonces, no solo es una especie de extinción en nuestro país, sino me parece que es un fenómeno mundial. Pensé que no iban a durar mucho esos libros en ese bolquete, que la gente se iba a desesperar porque había ejemplares y encuadernados de la ilustración francesa y, bueno, cuestiones importantísimas de la primera mitad del siglo XX. Y no, quedaron ahí en el bolquete días y días. Entonces, yo le comenté a un amigo librero, che, están ahí en el bolquete, ¿por qué no vas? No, no, no me interesa. Vos no sabés que ahora están desapareciendo todas las bibliotecas escolares, populares. Están tirando todo, están tirando todo porque quieren hacer lugar. La gente no le interesa más los libros. Ahora están con las tablets. No le interesan más los libros, me decía. Pero esto es real de ahora. No, es más, ahora está todavía en el bolquete ese material seguramente. Entonces, estamos frente a un cambio de paradigma donde las nuevas generaciones, a eso quería llegar, tienen un marcado de desinterés por lo que nos interesó tanto a nosotros y que puse en escrito una letra de tango. Todo lo que di por vos y ahora fané descacallado. Todo lo que gastamos, le quitemos el pan a nuestros hijos para armar nuestra colección y ahora nuestra colección no vale nada. Bueno, ese es el fenómeno que fui viendo, no solo en Argentina, sino en otras localidades. Y entonces me parecía que, cómo estimular la demanda, estas son mis modestas propuestas, frente a este panorama bastante oscuro, que tiene sus excepciones. Por ejemplo, todos los eventos que organizan ustedes, que sin duda son muy activos, lo que viví en San Francisco, mucha gente. El congreso este que van a hacer ahora, que yo fui a otras versiones anteriores como público, va muchísima gente. Ahora, yo me pregunto si no es una cuestión endogámica o es exogámica. Si es endogámico, bueno, es lindo porque uno se encuentra con viejos amigos, pero cada vez somos todos más viejos. Si es buscar nuevas generaciones, bueno, yo lo que estoy haciendo es esta propuesta, que con esto cierro el encuentro. Lo que estoy proponiendo es incorporar la medalla en la universidad. De hecho, lo vengo haciendo en distintas universidades. No con muchas autoridades. Como esto queda grabado, no puedo hablar mucho, pero no les gusta mucho. Por ejemplo, en una universidad grande que estoy, dando historia del arte, historia del arte universal, soy el más antiguo ahí en cuanto a antecedentes, armaron una licenciatura en arte, aunque nos parezca increíble, y ustedes lo pueden ver en la página web, que no tiene historia del arte. Entonces, los chicos se van a recibir licenciados en arte, sin saber quién fue Miguel Ángel, Leonardo, no sé, el solito. Y a mí me presionaron mucho, durante mucho tiempo, para que en los programas se dé todo a partir del siglo XIX, porque a los chicos no les tiene que interesarlo antes. No, entonces, había que... Bueno, me resistí, ¿para qué? ¿Mala sangre? Tontamente, porque después todo es por unas monedas, ¿no? Pero era una cuestión intelectual para mí. Junté a mis compañeros, me acuerdo una vez, yo que odio el gremialismo y todo eso, pero junté a mis compañeros, le dije, che, ¿qué vamos a hacer acá? Armaron una carrera de arte, no tiene historia del arte, nosotros somos historiadores del arte. Bueno, nadie se interesó, quedé como un sonso, pero finalmente, bueno, está la carrera, sin historiadoras, sin materias que tengan que ver con historia del arte. En el caso de las materias que doy yo, me resistí, me rebelé y medio gané, porque sí doy historia desde prehistoria hasta la actualidad. Entonces, el primer punto, la medallística en la universidad, lo pongo como contenido, contenido específico que les podría mostrar, la bibliografía, los cuadernillos que muestro, que en cada etapa muestro la tradición de la medalla, la época que surgen los museos portátiles, en formato de plaqueta como la que tenés vos, un poco más chicas también, que la gente en el renacimiento en el barroco iba de un lado a otro y llegaba a sus museos portátiles de un lado a otro, el orgullo que tenían los grandes artistas de aquella época como medallistas, digamos que no ocultaban, no era un rol menor ser medallista, sino que además de hacer pintura, obras de gran formato, también comentaban, eso está en Basari, las medallas que acuñaban, en fin, la medalla como banco de datos, pero esto no voy a insistir porque eso todos ustedes lo saben, cuando no había fotografía, pero la gente hay que explicarle, cuando no había fotografía, cuando no había cine, cómo conocíamos a los personajes a través de la medalla. Las pinturas que después los pintores hacían en formato grande, se basaban en las máscaras funerarias que después se volcaban en la escultura de pequeño formato o en la medalla, de manera tal que la medalla es una fuente iconográfica que nos permite a nosotros conocer cómo fue Borgia, cómo fueron personajes, que si no, no hubiéramos sabido cómo era su rostro, ¿no? En fin, esta es una estrategia, la medalla es la universidad, entonces estoy trabajando eso con las carreras, todas las carreras de diseño, diseño gráfico, diseño indumentaria, diseño de imagen y sonido, y muchos de estos alumnos son los que después editan los trabajos que hacemos en video, que ustedes pueden ver en el canal de YouTube. Después doy contenido sobre la medalla en la carrera Estética y Teoría de Paisajismo de la Universidad del Museo Social. Las otras carreras que les mencioné es la UADE, en Museo Social. En Patrimonio Público dedico un montón, porque es la universidad que está interesada en lo que hago, un montón de tiempo a lo que es la medalla de cada autor. Cuando hablo de un escultor hablo de toda su obra monumental, de gran tamaño, escultura de salón y la medalla siempre está presente. En fin, eso es lo que estoy haciendo en la universidad. La segunda cuestión que es interesante de proponer que recientemente se concursó el cargo de director del Museo Larreta y ganó una licenciada que justamente compartí que fue mi jefa en esta universidad que nos ha puesto a disposición una sala para poder hacer exposiciones, algún ciclo de medallas. Yo le propuse hacer un ciclo que acá se los dejo por escrito donde cada dos meses cambien la sala, una sala chiquita para empezar con algo realista en un museo público. Porque una cosa es hacer en asociaciones, yo digo que sea un museo público que la gente común y corriente pueda acceder a la medalla. Entonces, tener esta sala a disposición todo el año y hacer cada dos meses una muestra. La medalla y la arquitectura, otro era la medalla y la obra pública que es tan interesante ahora que se habla de la obra pública, los puentes, caminos, todo lo que está reflejado en el mundo de los puertos como Bigatti, grandes autores, que la gente vote y a fin de año hacer como una exposición sobre las medallas más votadas para darle participación a las escuelas. Esa es otra idea que les dejo por escrito. Bueno, explicarle a los chicos que lo que vemos en la calle también se acuñó en medallas, etc. La tercera cuestión que yo había presentado en el 2015 al Fondo Metropolitano de las Artes, que no tuvo suerte, un montón de tiempo andaba escribiendo formularios, después uno se cansa, diseñando muebles, era armar un museo portátil de la medalla, es decir, que ya tenía todo un circuito de lugares donde presentarlo, el Instituto de Arte Americano de la Facultad de Arquitectura, ya me habían dicho que sí, que tal mes ponemos todos los muebles con las medallas, el Instituto Pairó de la UBA y ir a universidades privadas y colegios con la colección de medallas itinerantes. Bueno, eso está presentado, Museo Portátil de la Medalla. Y por último, que yo acá pongo el libro de Cugnetti Ferrando, porque es difícil superar una obra de esta característica, pero ir preparando una historia de la medalla moderna, es decir, siglo XX, no con el esquema de catalogación tan erudita como la de Cugnetti, porque para mí sería imposible, pero sí haciendo una periodización con un análisis interpretativo histórico, es decir, yo la entiendo así, la obra de arte me sirve para comprender una época, no solamente el dato erudito que viene bien, por eso me viene bien entrar en contacto con ustedes que manejan mucho la parte heurística, la parte erudita, pero me parece que siempre la pieza debe servirnos para comprender toda una época. Bueno, en fin, eso era lo que les quería presentar, espero no haberlo decepcionado, acá les dejo los datos míos por cualquier cosa que podamos hacer en conjunto y muchas gracias. ¿Preguntas? Preguntas que podamos compartir. Una primera pregunta, ¿cómo no? ¿Cómo no? ¿Cuándo comenzó?